Yo sí voy a hacer el verdadero reordenamiento del tránsito, pero así no, como la señora, todo improvisado. Como dice, la idea está buena, pero la ejecución está pésima. Pero le estoy preguntando, el metropolitano se le criticó, que hizo mal aquí, que hizo mal allá. ¿Va a corregir o simplemente va a seguir con las otras? Hay que hacer otro tramo el metropolitano. ¿Por qué no hicieron otro tramo? Hay que hacer la vía expresa, Chusica, Callao. Hay que hacer el subterráneo, ya está planificado para hacer el subterráneo. Tiene la plata para el subterráneo, dámela a llevarlo. Y esto va a demorar largo. Claro que sí, Guillermo. Eso cuesta. Son obras de gran envergadura. Con la ayuda, debe de tener la ayuda también del gobierno para realizar esto. Para hacer obras de gran envergadura. Sobre todo de envergadura. De gran envergadura, Guillermo. Hay que trabajar. Acá las cámaras lo están viendo con esas cosas. ¿Cree que Lima necesita las obras de gran envergadura o necesita el reordenamiento? ¿Qué es lo más que...? Señorita, señorita periodista, ¿usted no ha visto mis spots? Las obras. ¡Vuelven las obras! ¡Vuelven las obras! Han pasado cuatro años y no hemos visto obras. La señora Lady Vaga no hizo nada. Yo sí he visto una obra. ¿Qué obra ha visto? En el periodo de Susana. ¿Qué obra ha visto? Switch Charity. Switch Charity. Con Dibosco. Ah, bueno, hay algo en la obra. No, hay algo en la que no sé, es lo más... ¡Venga! ¡SUS議 transition ¡Gracias!